Preguntas incómodas que hacen los chinos por las hermosas calles de China y en este vídeo les voy a platicar con mis más de 10 años de experiencia viviendo en China cómo es que había preguntas que eran muy incómodas o quizás no sólo para mí, para muchos otros y por qué. Déjenme saber aquí en los comentarios si les es familiar, si están viviendo en China, les pasa con frecuencia o si es que hay otras preguntas más que yo me salté, se me pasaron. Bueno, escríbalas abajo en la sección de comentarios para entre la comunidad platicar sobre ello. Bueno, la número uno es a qué te dedicas y quizás no sea tan incómoda en el caso de que pues aquí en Latinoamérica cuando conoces nuevos amigos y en general conoces un prospecto, ya sea con fin, con el fin que sea, casi algo, lo que quieran. Obviamente si estás considerándolo para un hombre bien en tu vida algo serio, pues con más razón vas a querer saber a qué se dedica. Y no solamente por el tema del interés, sino porque aquí en Latinoamérica la seguridad es primero. En China esta pregunta la hacen como en primera instancia cuando quizás todavía no se tenga esa confianza, según nosotros los occidentales, para poder hacerla y se puede llegar a sentir algo incómoda en un momento inapropiado, es muy temprano en la relación, ya sea amistad, es trabajo, no sé, en general en una reunión, fiesta en la calle. Como que a qué te dedicas, ¿no? Y de manera muy intencional, sí se siente que ellos la están preguntando para poder obtener información respecto a nuestras finanzas, porque pues como que sí me dedico a negocios, no me dedico a, no sé, trabajo en un empleo así asado o quizás ni trabajo, ¿no? Y aquí me acabo de acordar de una anécdota. Yo tenía una amiga que se llama Kelly, que es de China y vivía con, en Shenzhen con su familia. Nosotros nos conocimos en el yoga. Recuerdo claro que yo estaba viendo un apartamento que estaba bastante lindo en ese entonces y ella vivía en una tipo vecindad así como, pues no tan grato, esos lugares donde no había escaleras, vivía en el piso número 8, me parece. Recuerdo claro que se había roto una pierna y la fue a visitar después de la clase yoga y estaba un poco yo dudando sobre el lugar, porque sí se sentía incómoda la vibra en esa vecindad. Las han visto aquí en internet, en las caricaturas, como salen las vecindades, así tipo muchas casas juntas, personas viviendo en un solo cuadrito, varias personas. Bueno, el punto es que esta chica estaba viviendo en el piso 8 con sus dos hermanos y en cuanto tú entrabas a este apartamento, estaban unas literas donde estaba acostado un hermano y otro y su cuarto estaba, era un cuarto, era el único cuarto privado, digamos, había un cuarto y ese era su cuarto de ella y tenía todas sus cosas así atestadas y tal. Y yo como que, wow, pero ella se las daba como de... Seguido me encargaba cosas de Victoria's Secret, que le compraran en línea con mi cuenta de PayPal, porque en ese entonces creo que ya no tenía, era difícil para abrir una en China. Y también compraba muchos maquillajes tipo, no sé, populares extranjeros, así como también cosas de Estados Unidos que traía y se vestía súper bien y andaba pues súper nice. Y como era muy bonita, no podía sospechar que, pues, como que su persona y su vivienda no combinaban. Pero como dicen, créetela hasta que se haga realidad. Literal, esta chica hoy en día... Bueno, es otra historia, si quieren se las cuento. El punto es que cuando ella venía al apartamento, ya se los había mencionado en videos anteriores, recuerdo muy claro, y no sé si ese chico algún día vuelva a ver mi video, era un chico de Honduras y nos habíamos quedado de ver en Coco Park, en la zona de bares, para, pues, salir al antro, bailar o al menos sentarnos a tomar algo. Yo casi no tomaba alcohol en general en toda mi vida en China, pero sí me gustaba salir porque estaba bastante cerca de mi casa. Y cuando nos vimos primero en mi casa, con esta chica y otra, éramos tres chicas que las dos, las tres nos habíamos conocido en el gimnasio de yoga, donde también conocí a Jan, y antes de que nos viéramos con estos chicos, tengo muy marcado que me hizo esta pregunta. Oye, Mar, y tu amigo de tus amigos latinos, porque este hondureño iba a llevar a más, pero no me acuerdo de dónde eran o qué onda, me parece que eran todos de su trabajo. El punto es que me preguntó esto, me dijo, tu amigo se dedica a que tiene un trabajo o es un jefe de negocio, o sea, como que es empleado o es un jefe, o sea, directamente ni siquiera la profesión. Y le dije, no, ellos trabajan para una empresa, no recuerdo cómo se llamaba la empresa, era una empresa, me parece, creo que extranjera, y todos trabajan para allá. Ah, entonces son empleados, como que se decepcionaron. Bueno, o sea, no estaban tan animadas ya a conocerlos por el hecho de que pues no eran como jefes de negocio. En ese entonces yo estaba pues apenas creando mi negocio, y me estaba yendo bien, eran los años dorados del comercio con China, y pues como que ella veía que yo estaba en ese apartamento bonito, y gozaba de ciertas facilidades, comodidades. Entonces, ella no, ella sí tuvo una vida más dura. Su historia es muy, no sé si decide inspiradora, porque a costa de qué, pero pongan en los comentarios si quieren la historia de Kelly, se las cuento en otro video. El punto es que esta es una de las preguntas clave para los chinos en diferentes instancias y tipos de relaciones, pero en este caso, por ejemplo, donde esta chica iba a tener la oportunidad de conocer a hombres latinos, pues obviamente como a ver si ligue o no, porque éramos más jóvenes hace 10 años, de preámbulo antes de siquiera verlos, preguntó si ellos no a qué se dedicaban, más bien si eran empleados, si tenían empleo o tenían una empresa, y como que ella desde un principio sabía que tiraba a estar con un jefe, con una persona que fuera empresario, ¿no? y pues me pareció interesante porque aquí en México creo que no es, bueno, cada día es más ese tipo de, ¿cómo decirlo? escrutinio o juicio sobre qué haces y sobre qué es más fácil hoy en día tener negocio, ser emprendedor, tener tu propia empresa, ganar mucho dinero, especialmente que los jóvenes, pues en las calles como que quieren que los demás vayan oliendo su dinero, vistiéndose de marcas, autos lucosos, etcétera, ¿no? Bueno, ustedes me entienden, y eso se presta a que pues uno también mire más de qué hace esta persona, ay mira este, como que a lo mejor no, no le va tan bien, o así, ¿no? En general Latinoamérica se está volviendo también de ese estilo, hace 10 años probablemente no era tanto. Bueno, entonces esa pregunta, ¿a qué te dedicas? En ciertas instancias puede llegar a ser incómoda cuando, como en el ejemplo que les acabo de contar, era obvio y claro que la persona o esta chica, mi amiga, la pregunta venía desde un lugar de quiero juzgar a el prospecto para ver si lo considero siquiera para ser amigo o algo así, ¿no? Entonces eso también puede ser a veces feo de que en China te pregunten y tú como latino, que ya me estoy dirigiendo a ustedes en habla hispana, no cumples sus expectativas y como que, ah, ok, bye, ¿no? En cambio si entregas una tarjeta de presentación con un puesto muy importante ya sea en una empresa transnacional o tu propia empresa, es como, ay mira, ven, toma un té, hay que ser amigos, la, la, la. Bueno, esa es una pregunta incómoda, cuéntenme si a ustedes les ha sido incómodo que les pregunten eso y por qué. Otro, ¿cuánto ganas? Ok, eso es como junto con pegado. Mucha gente, a lo mejor directamente no te pregunta a qué te dedicas porque probablemente se da cuenta o ya sabe si se conocieron en un ámbito tipo laboral, por ejemplo, en el aspecto de los mercados de mayoreo había muchos que pues ya se conocen, ¿no? Sabe que se vende cables, que se vende power banks, que el de al lado vende cases y constantemente intercambian informaciones. De hecho, cada que yo iba a Starbucks a sentarme, todas las pláticas tenían que ver con dinero, o sea, y siempre hablaban en yuan, yuan, igual, lia, yuan, jishuan, siempre en jishuan, jishuan, en millones o en miles de yuanes. Que esto pague aquello, que aquello, todo tenía que ver con el dinero. Este es como la sociedad china, puede ser para bien como puede ser para mal, ¿verdad? Entonces, depende el contexto y depende desde dónde venga como esa plática o ese juicio, todo. En fin, este cuánto ganas, como bien les estaba explicando, en este contexto donde había varias personas conglomeradas en un mercado trabajando y pues obviamente ya sabe a qué se dedica el otro, entonces no se pregunta. O sea, sí se constantemente reúnen y se hacen preguntas como, este mes las ventas están muy malas. Muchas veces los chinos siempre dicen que está muy malo el negocio. Como que está bien malo y llegan a decir las cantidades exactas, lo cual nosotros aquí en México es algo raro. O sea, la gente, especialmente entre los que tienen negocio, no comparten esas informaciones. Por eso lo considero el pregunta incómoda. entre el gremio ellos mismo platican, eso se me hizo impactante porque pues usualmente aquí por ejemplo si vas a un mercado electrónico creo que no es común o en general por ejemplo si alguien se dedica a lo mismo y tú sabes que al lado está vendiendo al mundo, o sea como que tú no revelas esa información a tu competencia de cuánto estás ganando, tal vez a otro sector, otro amigo de otra industria pero directamente como que con los vecinos que están vendiendo lo mismo y escuchaba muchas veces que decían, no, este mes estaban muy malas las ventas, nada más sacamos no sé, tanto, 10 mil yuanes uy, apenas saqué 50 mil o cuánto ganas, o sea, entonces esa pregunta es muy común, o por ejemplo cuando tú vas en la calle y conoces aquí por ejemplo en el mercado, yo digo mucho a este ejemplo porque yo la pasaba mucho tiempo me preguntaban, Mar y no sé, ay como yo en el entonces que estaba empezando el trading ay wow, en el trading venían amigos que se dedicaban a otras cosas wow este, le decían gran jefe, debes ganar mucho dinero y empezaba la platica, ¿no? eso es algo muy común y ojo, es súper súper común cuando las chicas están digamos, filtrando prospectos como bien fue el ejemplo que les di anteriormente pero no tan ha llegado que les llegó a preguntar cuánto ganaban porque pues obviamente qué tal si hay un empleado que gana miles de miles de dólares y un jefe emprendedor que gana poquito o sea, eso sí la verdad es cuestionable hay empleados muy buenos empleados en empresas muy grandes donde el sueldo o las utilidades pueden ser mayores a muchos pequeños emprendedores pero bueno quien tiene en mente un jefe quiere un jefe y ya tal vez también tienen que ver con las aptitudes y cualidades que a uno se le hace sexy un jefe comparado con alguien que no es jefe ¿no? ese era el caso de mi amiga y en este aspecto de cuánto ganas cuando pasan los dates o las citas esto del matchmaking en China ustedes saben yo hace mucho puse un video no sé si pueda volverlo a poner lo voy a linkear no sé si no sé no recuerdo si está bien ahí en el anuncio dice la cantidad pero recuerdo claro que se ponían los anuncios o las papeletas en el parque donde decían por ejemplo yo Mar nacida en 1987 o 37 años que por cierto en el video pasado me hicieron muy bonitos comentarios que yo no tenía 37 seguramente gracias me refiero gracias porque se ve que probablemente me veo preservada conservada ¿no? porque ay que lindo soy infantil bueno el punto es que en esas papeletas se publicaba tu nombre tu edad y aparte otros datos y lo que querías ¿no? de que casarme en tres meses o un tiempo determinado y hasta abajo decía o sea en el de los hombres decía showroom o sea como ingreso mensual y pues obviamente muchas chicas van y ven las papeletas y en las papeletas también creo que en ese entonces venía la foto supongo que hay unos que tienen foto otros que no pero pues obviamente pues el ingreso lo veías y pues se supone que tú escogías ya sea por la foto por la estatura por la edad por el nombre o por otras cosas como lo podrán comprender y eso se les hace muy extraño muy incómodo a los latinos desde que lo cuento en el canal que es desde hace varios varios años de hecho el video más visto de este canal es los requisitos de las chinas y justamente estoy en ese parque pero en ese video no viene lo del mercado de matrimonio como tal en el parque es en otro justamente viene el comentario de una chica que se quería casar y que ya estaba mayor y que tenía muchas expectativas altas entonces este cuánto ganas y que es una como palomita azulista de deseos para la selección de un esposo o sea de que no pues quiero que gane no sé cincuenta mil a cien mil pesos o cien mil a doscientos mil o por ejemplo mi amiga quiero que sea jefe ¿no? jefe pero pues de cuánto de cuántos miles o millones ¿qué opinan? no sé qué tan incómodo para los que están aquí viendo este video sea que te pregunten cuánto ganas quizás en Latinoamérica no es tan común y bien visto eso o sea de hecho se considera muchas veces hasta de mala educación en Occidente y puede ser incómodo si uno está pasando una mala racha y como que te hagan esas preguntas y no quieras hablar al respecto porque te hace sentir aún más mal quizás cuando ganas mucho está padre decirlo ay gano millones y cuando no pues no está padre o ustedes ¿qué opinan? yo pienso que usualmente debería ser puede ser así lo más pues normal de ellos es que esa pregunta es una pregunta más y muchos revelan el dato sin ningún tema o sea en forma neutral vaya sin tener algún matiz de como que es dinero para nosotros las pláticas de dinero no son tan comunes y de hecho son incómodas para muchos y si yo voy a una cita y le digo un hombre cuánto ganas de una primera cita porque así lo hacen muchas veces en China creo que sí sería muy incómodo para él obviamente yo creo que sí es importante saber cuánto gana con el tiempo no en la primera cita porque pues no eso sí es como que lo estás eligiendo por eso pero pues antes de casarte a lo que yo me refiero para antes del compromiso sí es importante ¿por qué? porque muchas veces hay muchos fantoches ustedes sabrán que te hacen creer que tienen esto tienen lo otro o sea fingen una vida que no tienen con tal de obtenerte y a la mera hora te casas con ellos y terminas dándote cuenta que pues tenían deudas ni siquiera activos ni siquiera ahorros o sea deudas y tú te llevas la deuda también yo sí soy partidaria de que se revele esta información cuando ya uno quiere un compromiso más allá de salir con alguien no en la primera cita si puede ser incómodo tienes que conocer otros aspectos de la persona que muchas veces pueden ser más importantes porque yo pienso que como que ok gana súper bien y eructa y es groso con los meseros y no sé otras cosas insoportables maltratos animales pues no obvio no entonces ese es mi punto de vista no sé ustedes otra viene aquí ¿cuánto pagas de renta? oh my god esta es top o sea entre nosotros en ese entonces como éramos jóvenes pues mucho rentaba ¿no? y era como que ¿cuánto pagas de renta? no pues yo pago tres mil cuatro mil en ese entonces yo pago cinco mil quinientos creo otros no pues yo pago ocho mil y así entonces yo llegaba tipo a la clase de yoga y si escuchaba que las chicas estas dos amigas mías más otras más estaban hablando de los precios de las rentas de cada cuánto cada quien cuánto pagaba y se me hace raro así como pero después como que fui normalizándolo y también entendiendolo desde un punto de vista donde quieren saber a ver cuando no es por interés de a ver tú eres un prospecto y es de chicas por ejemplo pues quieres saber ay guau pagas muy bien yo quiero ir a ver los departamentos donde tú vives tal vez me mudo a esa zona o guau este qué caro comparado con lo que yo pago te conviene venirte a vivir a esta zona o así ¿no? como para enterarte tipo cuánto pagaste por estas frutas yo las compré aquí y yo allá ay mira aquí está mejor y así pero esto de cuánto pagas de renta sí puede ser un factor determinante para las chicas que estén filtrando prospectos porque pues te da un dato muy importante aunque no definitivo yo creo conozco muchas personas que vivían en China y pagaron una renta pues normal y sin tema o sea también tenían pues un negocio dinero etcétera no quiere decir que como que tienes que pagar mucha renta o en ese entonces hacer ese gran gasto y signifique que ya eres de dinero o así pero bueno ellos son así ustedes si les preguntan cuánto pagas si les dicen o no pues yo sí les decía o sea yo pago creo que 5.500 en ese entonces y en ese entonces era caro ahorita creo que ya cuesta 8.000 o más no yo creo que donde vivía hasta 10.000 vivía en Gancia bueno otro cuántos años tienes este puede ser muy incómodo por el hecho de que por ejemplo a las mujeres como ya les he mencionado en vídeos anteriores que ya se les consideran mujeres sobrantes mujeres quedadas pues teniendo ya el estigma de que la sociedad te está juzgando desde el momento en que estás como ya mayor de 27 ya eres quedada y es sobrante si te encuentras a gente en la calle en reuniones y te dicen ay cuántos años tienes ay estás muy mayor porque si dices la edad o sea si te están preguntando mejor miénteles o sea yo decía después cuando regresé aquí dije para qué les decía la verdad o sea eran gente que ya no iba a ver dos veces probablemente o sea no tenían ni siquiera sentido vaya si es un amigo que le des potencial y a lo mejor si te puede presentar prospectos está bien pero si no nada más van a hablar y juzgar y opinar tipo un taxista esto pasaba muchísimo en China me subí al taxi y yo le decía no pues yo tengo en ese entonces creo que 27 28 no pues ya estás muy mayor por qué no te has buscado un novio chino quédate a vivir en China aquí los hombres chinos son increíbles ya cásate ya tenidos y yo o sea me da toda una charla y aparte para terminar con broche de oro me decía que él me podía presentar a alguien y yo así de o sea o sea uno no sale en su país con un no se subió un taxi y el taxista te va a decir que te va a presentar a alguien no quiero que se escuche despectivo pero por favor o sea así como maneja y concéntrate en el camino y déjame mi vida personal en paz o sea realmente llegaba a ser muy incómodo y por qué yo decidía decirles que yo tenía tal edad y si sabía que iban a empezar toda esa charla bueno esa fue culpa mía así que si ves este video y tienes 23 años en China por siempre diles que tienes 23 al fin y al cabo si preguntan y si te ves mayor qué más da pero si les decía la verdad era peor o sea toda esa charla de pues ya búscate a alguien ya cásate te voy a presentar a alguien para que te quedes aquí y luego si les decía esa edad pues sí por qué no te has casado y es como como que por qué yo debo decirle a un taxista cualquier así cualquiera en la calle por qué no me he casado o sea como que es información muy privada o a lo mejor si tienes novio y tu novio no te he propuesto matrimonio no se quiere casar contigo y como que por qué no te has casado o a lo mejor acabas de romper con alguien o no sé o a lo mejor no consigues a nadie y esa pregunta te está pegando duro y vienen y te preguntan eso entonces a veces sí creo que puede ser muy invasiva la pregunta e incómoda esto va especialmente para las mujeres no sé cómo sea el tema de los hombres en China si a los hombres les sea incómodo que le pregunten cuándos años tienes que por qué no se han casado etcétera pero para las mujeres extranjeras y por el tema de la mujer quedada sí como que llega a ser incómodo entonces pues si eso de que en cada esquina yo tengo que estar dando todas las explicaciones de mi carta personal de mi vida privada ah y luego eso siempre de que tienes novio y yo no ay te voy a conseguir un novio de aquí yo este los chinos son muy buenos los chinos se tratan muy bien yo así como que no se lo pedí que tal y yo estoy cansada de los hombres chinos verdad y ahí van a decirme que me van a conseguir un chino en fin ese tipo de jerga como que a veces te subes al taxi y no es porque me caiga mal realmente ni me caiga mal por eso no pensé en evadir el tema pero a veces me subí al taxi era un día súper cansado ya no quería hablar y ellos querían hablar y volvían al mismo temer como ay pero que entre en esta platica no sé tal vez pude decir si ya estoy casada mi novio es un alemán ah y donde viven o sea siento que si hubiera dicho la verdad o sea si hubiera inventado una historia ellos hubieran seguido cuestionando otros aspectos que quizás ni siquiera yo ya conozco porque no creé historias pero podría ser una buena estrategia para evitar tantas preguntas personales y opiniones en China de la gente la gente es chismosilla la verdad o sea son chismosos por eso preguntan o sea preguntan todas estas cosas para darse cuenta y que tú les reveles esas informaciones y después opinan al respecto todavía se creen en fin otra pregunta que a mí me podría parecer incómoda a veces porque no era siempre obviamente hay gente que si lo entiende lo entiende muy bien hay lugares se los he mostrado en videos ¿por qué no comes carne? cuando iba con proveedores o amigos chinos así de esos que fuman y son súper carnívoros que no tienen nada que ver con el budismo que no son así religiosos porque los budistas son véganos y era como ¿y por qué no comes carne? y yo ay no tengo que dar otra vez la explicación pero bueno esa pregunta incómoda yo creo que es aquí en China entonces es como cuando vas a cualquier reunión y toda la gente especialmente tipo festividades ya sea navidad o cosas grandes donde como que todos están disfrutando de un platillo suculento delicioso jugoso caliente así cárnico y ven que tú no te sirven o en una boda por ejemplo en México es como ay esa no come nada ¿por qué no come? ay no 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 la platica ya viene y yo así de ay no es que no quiero entrar en esos detalles o sea porque es como ¿por qué no comes? le digo pues por salud porque evito no sé como la crueldad del animal me gusta por cierto es uno quizás de los secretos tal vez de que he comido vegano más de 10 años entonces si quieren tener una bonita piel y preservarse se los recomiendo ¿quién se vuelve vegano después de este video? yo así me volví o sea yo vi videos y vi unas personas que no se envejecían obviamente ser vegano hay distintas versiones yo como y trato de comer muy natural no procesado entonces probablemente eso tiene mucho que ver no es como que el vegano que come hamburguesas y galletas y eso pero ese tipo de preguntas me a veces llega a ser incómodo porque cuando digo la razón después preguntan ¿y de dónde sacas la proteína? como que en sus vidas ellos han estado tan preocupados de la proteína o sea y yo ah este y ya empiezo a a platicarles de que pues de los o sea no sé si alguien tenga esa pregunta aquí ¿verdad? pero pues si tú buscas de dónde sacan los veganos la proteína en internet ahí te sale todo chat GPT dame 30 recetas veganas para la semana ya eres vegano hay un montón de recetas en youtube y todo así que les reto a una semana vegana comiendo proteína vegana que obviamente pueden encontrar buscando aquí en recetas en youtube que saben deliciosas exquisitas para ver si sentirse bien y eso es todo por ahí y si quieren hacerme preguntas incómodas déjenlas en los comentarios y no tan incómodas o cualquier tipo de preguntas ok bye bye jaja jaja